El cambio climático siempre ha existido a lo largo de la historia del planeta Tierra, pero ¿qué ocasiona los cambios climáticos? ¿Está la raza humana en una carrera contra el tiempo hacia la extinción? Guillermo Quirós nos explica en la primera parte de su serie, Cambio Climático. Planeta Tierra, edad 4.750 millones de años. A lo largo de la historia, el planeta Tierra ha sufrido varios cambios climáticos. Antes de la raza humana existían muchas especies que se extinguieron en forma masiva, debido al cambio climático. Desde el frío extremo hasta el calor abrasador e inundaciones que acabaron con especies enteras. La historia de la evolución, no solo de la humanidad, pero también de la vida del planeta Tierra, se ha basado en estos grandes ciclos. Hemos pasado por grandes cambios y grandes extinciones. Pueden ser debidas a causas naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas. Otro fenómeno natural serían, por ejemplo, los cambios asociados a la radiación solar. Hace casi 200.000 años, llegó una especie diferente a todas las demás. De todas las especies que han existido en el mundo, el ser humano es el único capaz de transformar su propio futuro. Sabemos que el clima está cambiando y lo ha hecho a lo largo del tiempo geológico. Estamos en una era interglacial en la que obviamente estamos sufriendo el calentamiento del planeta y con ello el deshielo de los polos. Todo indica que el planeta está atrapado en un ciclo muy parecido al de hace 650 millones de años. Pero en lugar de enfriarse, se está calentando. Es irreversible. Es irreversible. No hay forma de parar el calentamiento global. Se prevé que para el final de este siglo el nivel del mar aumentará entre 3 a 5 pies. Una tercera parte del dióxido de carbono que produce el ser humano es absorbido por el mar. Y esto está cambiando la acidez del océano. Esto se llama proceso de acidificación. Actualmente, los océanos absorben aproximadamente una tercera parte del dióxido de carbono que los humanos ponen en la atmósfera. Esto hace que los océanos se vuelvan más ácidos. No es ácido como el de la batería de un carro. No nos puede quemar, pero sí es dañino para la vida marítima. Desde el principio de la revolución industrial, un 25% del monóxido de carbono aproximadamente se ha transferido de la atmósfera al océano. Especies enteras se extinguen. Evidencia científica muestra el pasado, el presente y nos muestra el futuro. ¿Está la raza humana en una carrera contra el tiempo? Los científicos piensan que en menos de mil años, la mayoría del planeta ya sería inhabitable. Nos lo hacemos a nosotros mismos. No es que sea el planeta Tierra. El planeta podrá recuperarse solo. A los científicos les preocupa la velocidad con la que está ocurriendo por la actividad de nosotros, de los seres humanos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Estará el ser humano al borde de la sexta extinción? Acompáñenos mañana para la segunda parte de Cambio Climático. Y bueno, el planeta se está calentando. Este cambio climático es irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Estará el ser humano en el inicio de la sexta extinción? Guillermo Quirós nos tiene la segunda parte de su serie especial Cambio Climático. El ser humano ha entrado en una carrera contra el tiempo. Especies enteras se han extinguido en diferentes ciclos climáticos del planeta. En teoría han existido cinco grandes extinciones. Los científicos aseguran que esta es ya la sexta extinción. Así que ahora estamos atravesando por lo que se conoce como la sexta extinción. Y esta extinción somos nosotros. El problema más grande que enfrenta la Tierra es la superpoblación. La Tierra no puede ser sustentable debido a la cantidad de gente que hay. Estamos sobreexplotando los océanos, cambiando los ecosistemas marinos, pisoteando las selvas amazónicas y talando los bosques boreales de las latitudes medias. Así que todo el hábitat de la tremenda biodiversidad de nuestro planeta está siendo aniquilado. Mientras que la raza humana sigue creciendo vertiginosamente a lo largo y ancho del planeta, otras muchas especies desaparecen. Sin embargo, y a pesar de todas las pruebas, hay científicos que piensan que el planeta no se está calentando. Pero hay otros que dicen que simplemente es una pausa. Esta pausa en el calentamiento climático es lo más probable, solo parte del ciclo natural. Y dentro de poco saldremos de ese ciclo y las temperaturas comenzarán a aumentar más rápidamente de nuevo. Si vemos los niveles del mar, son niveles que se han elevado continuamente durante los últimos 10 a 20 años. Los niveles del mar siguen subiendo. Y es precisamente en la línea costera donde se siente el impacto del cambio climático. En algunas ciudades como Long Beach ya los cambios se sienten. Comienza a llegar el mar muy cerca de las casas. Y no solo es de manera local. También se presenta en Miami, en Boston, en Nueva Orleans, en países como Japón, la India, China, México y gran parte del mundo. Los seres humanos tienen que enfrentarse al desafío de cómo redefinir la relación que hemos tenido con este planeta para que sea más sostenible. Sabemos que el ser humano es el único capaz de ver su propio futuro. Tenemos el control en nuestras manos. Los Ángeles Water Keepers es una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger y restaurar las vías fluviales y los océanos de los Ángeles. Nuestros voluntarios son buzos con mucha destreza y habilidad. Los capacitamos para que puedan recuperar nuestro bosque de algas acre por acre, sacando los erizos púrpura del fondo del mar. Este acuario ofrece programas educativos para ayudar a redefinir la relación que tienen las personas con el planeta Tierra. El futuro nunca ocurre por casualidad, sino que es algo que sucede. Crearemos un futuro y lo haremos o con un propósito y pensando en lo que hacemos o será sin prestar atención a lo que nos dice la ciencia y a lo que tenemos en nuestras manos con el saber y la tecnología. La raza humana es la única especie en el planeta capaz de crear su propio futuro. Ha llegado el momento de redefinir nuestros actos antes de que sea demasiado tarde.